Polimecánica En la polimecánica se crean piezas para maquinaria y equipos. El competidor debe construir elementos a partir de un diseño establecido. Para ello, se debe basar en procesos de la mecánica y la automatización. Se valora la calidad y exactitud del producto final con respecto al diseño definido. Soy Edgar Alfonso Garzón Sáyer, represento a Colombia como experto en habilidad de polimecánica. Pertenezco a la Regional Distrito Capital. Mi nombre es Oscar Chávez, represento a Colombia en la habilidad de polimecánica y automatización del Centro Metal Mecánico de la Regional Distrito Capital.